No anda fino el club deportivo Estepona fuera de casa y de nuevo la pólvora mojada en Armilla arrastró al equipo rojillo a otra derrota, esta vez por 2 a 0. El Arenas de Armilla consumó el triunfo con un tanto en el primer periodo y otro en la segunda mitad, los dos goles de Adri, uno de penalti. El Estepona jugó 50 minutos con un jugador menos por expulsión con doble amarilla de Alonso. El conjunto de Alfonso Caravaca pierde una posición en la tabla de esta división de honor andaluza, siendo ahora noveno y superado por el Linares Deportivo que ganó su partido. Por arriba el Villacarrillo sigue firme en el liderato y el Juventud de Torremolinos se afianza en la segunda plaza. El Ronda sumó un empate frente a la Adra Milenaria y sigue colista empatado con el Comarca del Mármol. El próximo rival del Estepona será en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, el Estudiantes de Almería, que es séptimo con 37 puntos, 5 más que el conjunto esteponero.